Un, tres, un, tres, un tratado vergonzante, un tratado mediante el cual una parte de nuestro territorio cayó en manos de la pérfida albión. Gibraltar está situado en el extremo sur de nuestra península, pero es una espina clavada en el corazón de España desde hace más de dos siglos. Desde 1713 tenemos que soportar la humillante presencia del imperialismo protestante en nuestro suelo patrio. Don Severiano. Dime, dime, Luisito. Mi padre dice que por qué no les cambiamos Gibraltar por Ceuta y Melilla. Pero qué tonterías estás diciendo. ¿Cómo vamos a entregarle a los ingleses un pedazo de nuestro territorio a cambio del Peñón? Vamos a ver. Don Severiano, pero Ceuta y Melilla no están en África. ¿Pero qué tendrá que ver una cosa con la otra? Ceuta y Melilla han sido, son y serán para siempre parte del territorio español. Ya, don Severiano, pero mi padre dice que... ¿Pero mi padre qué sabe? Dile a tu padre que venga aquí mañana, hombre. ¿Se va a entregar? Sí, don Severiano. Y haced el favor de no interrumpirme más. Además, como se estaba diciendo, después de dos siglos y medio de humillación, ha llegado el momento de recuperar Gibraltar por las buenas... Pues claro que sí, por las buenas o por las malas. Don Severiano había despertado en mí el sentimiento patriótico. Los ingleses aún no lo sabían, pero iban a enfrentarse al enemigo más peligroso de su historia. Carlos Alcántara les había declarado la guerra. Y os quita una parte de vuestro. Pues llevan ahí más de media hora. No tiene buena pinta, ¿eh? No puede ser nada bueno. Esa no es nada bueno, seguro. ¿Por qué no hablas con don Pablo? ¿Otra vez? Si nos cargamos la máquina, Antonio. Eso, nos la cargamos. Pero qué tonterías, decís cargarnos la máquina. ¿Qué pasa? Pues qué va a pasar, que nos echan a la calle. Y ya me dirás tú qué hacemos ahora. Don Pablo, quiero hablar con usted. Ya sé lo que vas a decirme. ¿Ah, sí? Que le admita a los dos que acabo de despedir, ¿a que sí? Sí, eso mismo quería decirle. Pues olvídalo. ¿Algo más? Nada más, don Pablo. Antonio. Tú a lo tuyo. Y yo a lo mío. Sí, don Pablo. Lo siento, yo no puedo hacer nada. Yo no puedo hacer nada. Pues habrá que ir a sindicatos o algo. ¿No tienes un primo en sindicatos? Yo no quiero líos, que don Pablo sabe cómo es. Pero no eres lío, que nos vamos a la calle. ¡Liberta, español! ¡Liberta, español! ¡Liberta, español! Porque por encima de tratados obsoletos y de las cinturas imperiales de una nación diferente como la británica, el espíritu hispano está por encima de todas las cosas. Y no nos vengan con ese supuesto derecho de los residentes. Todos sabemos muy bien hasta qué punto están vendidos esos temperos importados de bajar ¡Liberta, español! ¡Liberta, español! ¡Liberta, español! Hija, llama a casa de Luis, a ver si tú no lo estás allí. Además, solo son las ocho, estará jugando por ahí. Es que es muy raro que no haya venido ni a merendar ni nada, con el hambre que tiene siempre. Bueno, pues habrá merendado en casa de sus amigos. Te preocupas por nada, ¿eh? Y tu padre, que no llama ni nada. Mira, eso debe ser algo. ¿Por qué has tardado tanto? Pues porque me ha tenido don Pablo hasta ahora en la imprenta. ¿Tanto tiempo? ¿Qué ha pasado? Cuéntame lo que ha pasado. Pues nada, Merche. Mejor de lo que me esperaba. ¿Ah, sí? Para que te quedas en la imprenta, ¿eh? Para que sí. No solo eso. Además, me ha subido el sueldo. Ay, si ya te lo decía yo, ¿lo ves? Si es que eres un agorero, siempre piensas lo peor. Ya te decía yo que no te pueden echar de ningún lado por la cuenta que les traes. ¿Pero qué me van a echar, mujer? Si estaba como loco, se ha pasado dos horas enseñándome todo lo de la máquina. Pa' aquí, pa' arriba, pa' abajo. Menos mal que ya había leído y lo he aprendido enseguida. Nada, al final me he traído el catálogo para dar el último repaso porque ya lo tengo. Y decías que eras tonto. Si eres más listo que todos los ingenieros alemanes. Sí, listo, pero... ¿Qué? ¿Te vas a quedar en la imprenta y encima te suben el sueldo? Pues que hay dos tíos en la calle, Merche. Ya, los que han despedido. Y yo no he podido hacer nada por ellos. ¿Y tú? ¿Qué ibas a hacer? Hombre, yo solo no, pero entre todos podíamos haber hecho algo. Ya, una huelga, ¿no? Mira, Antonio, llegáis a hacer una huelga y hoy estáis despedidos todos. No dos, todos. Y además, ¿qué queríais? Que os despidieran y encima os metieran en la cárcel. No, hombre, no. Tanto como en la cárcel no, Merche. Pero no sé, se podía haber hecho algo. No digas tonterías, Antonio. ¿Dónde está Carlos? Carlos, no ha venido en el merendar ni nada. Estoy preocupada. Bueno, pues ya vendrá. Merche, ¿por qué no abres la botella de vino? Ya que tenemos bueno y lo celebramos. Anda. Lo que tú quieras. Oye, ¿y si nos dicen algo? Solo decimos nuestros nombres y apellidos. ¿Y si nos pegan? ¿Y si nos pegan? Lo sufrimos como en las películas. ¿Decías que los policías eran ingleses? Sí, son ingleses disfrazados de españoles. Pero si estamos en la comisaría del barrio. Y todos hablan español. Ya, pero es que los ingleses son muy listos, como son imperialistas. Pues a mí me han dicho que iban a venir nuestros padres a buscarnos. Es que ese es otro truco para que les contemos nuestros planes. ¿Por qué vamos a estar aquí mucho tiempo? No, si en cuanto vean que no les decimos nuestros planes, nos liquidan. ¡Nos matan! Oye, así seguro que me quedo sin juegos reunidos. ¿Pero qué dices? ¿Si antes de reyes estamos en casa? Pero les dios que nos mataban. Pero es que nos vamos a escapar. ¿A escapar? ¿Pero cómo? A ver, con esto. ¿Con eso vas a cortar los barretes? Venga ya, pero eso no corta en un chorizo. Pero si voy a hacer un túnel. ¡Un túnel! Venga, vosotros quedaros ahí vigilando, que yo mientras empiezo. Por tu culpa que le metes esas cosas en la cabeza, no me lo niego. ¿Pero yo qué le voy a meter en la cabeza? Si a mí lo de Gibraltar me da igual. Son manías que le cogen a Carlos que ya sabes cómo es. Pero si no le hablaras del imperialismo y la democracia y todas esas tonterías, de verdad no habría pasado lo que ha pasado. Al final va a ser culpa mía, como siempre. Tony, no es culpa tuya, pero tienes razón mamá. Carlos es un niño muy sensible y se le va la cabeza. Si es que tenéis que tener mucho cuidado con lo que le decís, de verdad, hombre. Acuérdate de lo que pasó con las píldoras. Bueno, mamá, ese es otro tema. Lo de ahora es mucho más grave. Vamos, creo yo. Ay, mira. Ahí está. Diego, ¿estás bien? Sí, mamá, estoy bien. ¿Qué ha pasado? Venga, contesta a tu madre. Dilele a que habéis leado tú tus amigos. Pero si no hemos hecho nada malo. ¿Nada malo? A ver, ¿qué habéis hecho? Nada, estábamos ahí en la manifestación. ¿Sin permiso? Bueno, sí, sin permiso. Y había mucha gente y todos gritaban mora los ingleses, Gibraltar español. ¿Y vosotros qué hicisteis? Nada, como ya no gritaba nadie más, nos pusimos a gritar nosotros. ¿Y qué gritasteis? A ver. Pues primero abajo el imperialismo y luego inglés en mariquitas. No te rías, que no tiene ninguna gracia, vamos. Será posible. Pero no me extraña que te haya pillado la policía. Hijo, ¿cómo se te ocurre decir eso de los ingleses? Si no ha sido por eso, Merche. Venga, dile a tu madre qué gritasteis después. Venga. Pues nada, bajo la dictadura. ¿Qué? Eso gritaba y se envidia la manifestación de Gibraltar. Mira qué gracia le hace el otro tonto, hombre. Tu padre tiene razón, ¿eh? A ver, lo que faltaba. A ver, y sigue. Pues nada, cuando gritamos eso, se nos echaron encima de unos policías y nos metieron en un coche. Claro, no me extraña. Pues claro. ¿Pero qué tiene de malo gritar eso? Pero cuántas veces te he dicho que la palabra dictadura es una palabra fea y que no tienes que repetirla. Que es una palabra fea y que no tienes que repetirla. Es que como yo pensé que los ingleses también eran malos, pues yo pensé que eran de la dictadura. Así mismo le ha soltado la comisaría, Merche. Que casi le cruzo la cara. Y no vean la que se ha montado. Total, que el comisario, que era un gordo así que te miraba como un jabalí, se ha venido para mí y me ha encerrado y me ha tenido frito a preguntas. Que si dónde estudia este, que si qué hace, que si quiénes somos, que si dónde trabajo, Merche, que si controlo los materiales que salen de la imprenta. Oiga, ¿a mí qué me cuenta? Bueno, total, me he quedado tan sorprendido que seguramente no se ha quedado conforme porque me ha dicho que va a necesitar otro día para hacerme más preguntas todavía. A mí, al padre de Luis y a uno que ha mandado la madre de Josete, que encima como no es su padre, pues nada, ese todavía debe estar allí en la comisaría. Anda, lárgate que no te quiero ni ver. Lárgate. Que te largues que no te quiero ni ver. Lárgate. Lárgate, ahora nos va a la cama. Ahora te llevo yo un bocadillo. Y la próxima vez que en esta casa se hable de política, ¡os echo! ¡Estoy harto ya! Si es que hay que ver. ¡A cenar! Por favor, ¡a cenar! Anda, hija. Tony, hijo, hay que tener un poquito más de cabeza con tu hermano. Un poco más de cabeza con tu hermano. Tampoco es una cosa tan difícil. ¿Por qué? Sí. Por favor, yo, mañana tendríamos... Gracias.